¿Qué es el error? El decir, me equivoqué en política, es algo que no solemos escuchar. Bueno, el error ha sido tradicionalmente como dejado de lado, sobre todo por una cultura occidental, en la que suponemos que si cometemos errores, significa que no entendemos las cosas, o que no conocemos el mundo. Mientras que por otro lado, la idea del ensayo y el error siempre ha sido una fuente de conocimiento. Pero además el problema es que cometer errores te expone a la vergüenza pública. Un error hecho público es un escándalo. Aceptar la existencia del error es tener la capacidad de autocorregirse, de avanzar, de superar aquello que hicimos equivocadamente. Reconocer el error es buscar innovaciones, es buscar nuevas respuestas. Justificar o reconocer el error no es justificar, sino es comprender. El error en la política en general es una gran fuente de conocimiento, es decir, la exploración del error te permite hacer ajustes, te permite sacar a tiempo la pata si la has metido.